Por qué me miras así Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amarte o engañar Ya no te mojes los labios y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Música Música Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Música Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Música Y yo que te deseo a morir Que importa esta última vez Música El orgullo puede esperar Música Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Música Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Música Ay, 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 mi sabor Música 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 Música